En el transcurso del año recién pasado, China pasó a ser el principal destino de nuestras exportaciones, representando el 15% de los envíos totales chilenos y desplazando a los Estados Unidos, país que tradicionalmente ocupaba el primer lugar como destino de nuestras exportaciones. Gracias. Gracias por ver el video. Si quiere ver películas, puede ver el televisor móvil, puede ser noticias o para fotos, también puede ser para cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.